Me encanta el fornito, lo juego todo el día, esto no es Minecraft, esto no es Minecraft, me encanta que bueno Lo juega mi padre, lo juega mi abuelo, tiene ochenta y uno pero es muy bueno, sin tingle Mmm patas Oh yeah, diamantes El lunes a domingo voy todo viciado, la antorcha prendida, luz por todos los lados Oh yeah, gota where you pikache swimming from sight Portado de canguro, golpe duro Me encanta el fornito, lo juego todo el día, todo el día, esto no es Minecraft, me encanta que bueno Lo juega mi padre, lo juega mi abuelo, para ganar hay que entrenar Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y... Corran caramelitos, ahí viene el bruto, ayayayay y no mamis Uy muchachos, ¿ustedes escucharon el rempárago? Un, dos, tres, cariño Dicen que cacha me la agita por su facha vietnamita, mientras que baila guaracha con su chancha la gordita Él dice que la empacha y para mí que es mentirita, porque se sienta en mi garcha y chachas en la colita Huele un tornado Estoy ansioso de veras, de llegar pronto a tu salsa Para sacarme la verga Boca yo te amo Código caramelito Hola, hola jajaj Guión, barra baja, guión Tengo todo lo que quieren la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan Toda la sangre vida Está loca y móvel el toto Móvel el toto Móvel el toto Toto Móvel el toto Móvel el toto Móvel el toto Yes Yo sé que te gustan Yo sé que te encantan Dale, mami, mueve No te hagas la santa Sube y baja Que te encanta Sube y baja Tú eres santa Móvel orto 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 Mueve el toto Mueve el toto